Bienvenidos a su canal Pescador 504 Bueno amigos, el día de hoy nos trasladamos hasta este lugar Esto es en una parte de la presa Este chorro de agua que ven que cae por acá Es donde la presa descarga Vamos a estar haciendo una pesca amigos el día de hoy aquí A ver que podemos atrapar el día de hoy Deseo unas suertes amigos Bendiciones para todos Quédate a ver el video Estará muy interesante Saludos Saludos a todos suscriptores de mi canal Miren que hermosa tarde amigos Miren mis amigos, tenemos la primer captura del día de hoy Y es una tremenda anguila Vamos a tratar de sacarla A ver si no pega toques eléctricos La vamos a hacer chicharrones amigos Tremenda anguila Tremenda anguila Tremenda anguila Te la he llegado a la cuerda Te la he llegado a la cuerda Te la he llegado a la cuerda Si, pago Chicharrés Tremenda anguila Te la he llegado Capache ¿Pegará toques? No creo ¿Pegarán toques? Algunas pegan toques ¿No? No No, pues ahí está la carne Ahí vamos Casi mide un metro Hoy está tarde no fue bien La primera pesca es una anguila Para los chucharrones ¿Cuánto me dirá? No sé Es como más de 5 pies Esta carnula Está buena Por acá tenemos amigos La primera captura de una hermosa trucha de muy buen tamaño La pesca es trucha, ¿verdad? La pesca es trucha, ¿verdad? Y están aquí en este Ahí está Y ya está la misma, ¿verdad? Y ya está la misma, ¿verdad? Y ya está la misma, ¿verdad? Las capturas de hoy Tres hermosas truchas Ahorita vamos a hacer un video de la cocina de ellos En total fueron cuatro truchas y una anguila Pero como andábamos dos Le compartí una anguila a mi compañero Y una trucha Yo me traje estos tres Pero Le doy a mi peso Le doy a un pan Ya no escuché como que le caen Ya tiene que estar Pero miren como a mi mamá Con un cuchillo está haciendo Le doy a mamí 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 Gracias a mi mamá ¡Aten! Ahí están ya Una limpia Una trucha limpia Y que todo el día voy a tomar Voy a comer también Con tus pavos Pero Ahorita vamos a degustar estas truchitas Ahí tenemos las tres Una chulada de comida 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 Frucha freída Y vamos a disfrutar de un cucharón de frucha Cocinada en la estante Capturada y cocinada Y eso está quedando delicioso Esas truchitas aproximadamente unas horas andaban nadando Ahorita están en el zapato Por acá ya van quedando los chicharrones Mis queridos amigos Esta cena va a estar deliciosa el día de hoy Vamos a acompañarla con un arroz y unos frijoles Este es mi platito que voy a degustar Un arroz y unos frijoles O la frijoles y unos frijoles ¿Ya ves? Espera te dije yo te voy porque tiene espina Estamos comiendo La trucha freída No Estamos comiendo pescado grande Calcito hondureño Arroz y unos frijoles ¿Está crujiente? ¿Está las espinas? ¿Está las espinas? Fijoles 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 ¿Es la huella? ¿Valeó la pena mi pesca?